¿Cómo se construye la Comisión Artuzar? ¿Cómo se construyó lo que actualmente hay? Creo que el trabajo que se ha planteado el colectivo tiene una vocación de espacio público súper profunda, en verdad. ¿Algo que le quiera el espectador al momento de irse, al que le gustaría a ti? Preguntas. Preguntas que se conviertan en acciones, ojalá. Les invitamos a acompañarnos en el montaje de Comisión Artuzar, trabajo interdisciplinar, que se presentará aquí, en el Ágora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!